Es una muestra en donde participan más de 60 alumnos, todos adultos, los talleres de adultos, tanto de pintura como de bordado mexicano. La muestra es de muy fácil acceso porque es en el ECA, Espacio Contemporáneo de Arte Sur, queda en el kilómetro cero de San Rafael, así que en la esquina, muy fácil de ver y muy fácil de encontrar. Va a estar hasta el jueves 23 de noviembre. Unísono es un espacio que combina la enseñanza, por un lado, de talleres tanto para adultos como para niños, y tenemos otro espacio en donde está la venta y exposición de obras de artes, de más de 20 artistas de toda la provincia de Mendoza, tanto de San Rafael como de Mendoza Capital. También hay obras de artistas, un artista mexicano tenemos, y gente de Buenos Aires también exponiendo. Un espacio que combina ambas cosas, tanto la enseñanza como la venta de obras de artes. Estamos ubicadas en Sarmiento 958, estamos atendiendo de martes a viernes, de las 17 a las 21 horas, y los sábados estamos por la mañana de 9.30 a 12.30 horas.